Esta es la última batalla del turno 1 en la campaña Jericho Rich. Dark Angels contra Grey Knights. Grey Knights del Kha, que se está jugando el viejo, el Kha en Chiapas. Y los Dark Angels de Cavaman. Esta es la traición de la Inquisición. Emperor's Will, los Dark Angels de Cavaman son enviados a poner orden en la Inquisición que tiene intenciones de quitar del frente al Comandante Evon Grape del Imperial Guard. Los Dark Angels han sido persuadidos para venir. Y uno de los Inquisidores Grey Knights, aquí en esta zona dominada por Grey Knights, tiene tres Servo Skulls que ya están posicionados por el viejo. Van a ayudarle en sus tiradas de Blasts y de Deep Strikes. El escenario es Emperor's Will, es decir, cada uno domina una zona, un objetivo, valor tres Victory Points, Deployment Dawn of War. Los objetivos están representados por la nave de descenso de los Dark Angels y el cuartel de los Grey Knights. Cavaman saca seis en iniciativa, Dark Angels van primero. La mayoría de los movimientos de Scouts han sido neutralizados para Cavaman. Vamos a ver si tiene un valor. Y movimientos de Scout, que es el único que puedo hacer por los servos Skulls. Vamos a ver si el viejo puede robar iniciativa. No, no. Tres. Tiene el re-roll, afortunadamente. Los Dark Angels van primero. Ahí va a entrar, en teoría, y se desvía. Ocho hacia allá. Hacia atrás. No juegues. ¿Qué pasa yo esto? Este, no cambia mucho. Tiro por cosas o cosas o qué? Sí. Entonces, movimientos de hacer acá. Vamos a ganar al Waza en una ronda. Los Grey Knights se mantienen en la defensiva con ese Treadnought ahí atrás, muy amenazador. Dark Angels. Este hue para allá. Ah, pero, por ejemplo, puedes decir. Ok, estos muchachos se movieron y dispararon hacia arriba. Este, junto con el Blast de Cotias, prácticamente barran a toda la escuadra. Nada más quedan los dos líderes. Bueno, eran poquitos, ¿no? Eran cuatro fulanitos. Quedan Cotias, reciben herida. Bueno, ese dispara contra el Rhino y esos lo apoyan y terminan destruyéndolo. Los que están arriba, a bordo, fíjate, que es una trampa mortal el Rhino para ellos. Este, mueren casi todos en la explosión, salvo esas tres muchachas que vayan retirada. Este de aquí todavía intenta dispararles. Ya no alcanza a eliminarlas, pero ya Dark Angels va ahorita con First Blood, un punto, arriba. First Blood, ¿y qué más? Y nada más. Sigue el viejo, va a la vivenza del viejo. Agárrate. No hay first piece of life. Lo primero que hiciste fue sacar a aquel desgraciado. El Dreadnought le dispara a este y lo hace explotar. No hay salvación. Los de arriba hacen sus ataques y poderes contra esta escuadra. Matan a cinco, no, a cuatro porque ya había muerto en el plasma. Digo, el del menta que se tomó las cejas, sí, cierto. A estos de acá me los maldicieron. Me los maldijeron. Aquellos de allá declaran asalto contra esta escuadra. Snapshots. Pega uno, pero no alcanza a penetrar. Distancia de asalto se queda a, yo creo que un tercio de pulgada de poder llegar a contacto base. Y falla el asalto. Hasta ahorita sigue uno cero, favor Dark Angels. Este, el perrón. Cayó atrapado. Y entra. Y entra también. Asalto con todo. Por los caídos. Esos güeyes. Esos avanzaron hasta acá y luego ya hicieron su plata a otro regreso. Este, entran estos dos muchachos, disparan contra, bueno el primer dispara contra esta escuadra, mata a Koteas y a su inquisidor. El otro dispara contra el Dreadnought y nada más, no hace nada. Estos disparan al escuadra de las brujas, matan a dos y la otra ya sale corriendo, las brujas, las asesinas. Y ya prácticamente, ah, faltó ese, pero pues ya no iba a hacer nada. A esas alturas los Grey Knights tienen que mantener control de los dos ocupados para poder. Te voy a disparar con este hacia allá. Hacia esta escuadra. Ah, sí. Y falla, 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 y falla. Suápatelas. Este, falla, falla. Este es dos. Y nada más dos. Bueno, los dados no son tus amigos con los Grey Knights, viejo. No, sí. Tú tienes dos seis, cada man. Este, pues tíralos juntos, prácticamente creo que el primero es este. De tres para arriba. Recibirías un Wound. Este, ¿y le ponemos un marcador? Cuatro. Ok. Oye, ¿no? ¿Qué te pasa? No, no lo habías acabado ya. De cuatro con Twin Link. Ay, qué bueno que son Twin Link. Sí, ya están muy bien. Y ahora van esos. Y pegan todos. Ahora son fuerza ocho, contra cinco, de dos para arriba. ¿Y pegan todos? Todos. Y son cuatro saves. Este, si quieres estirarlos todos juntos, de todas maneras tienes Lookout Series y ya se declaran individuales. Y vamos, que no, tienen nivelo de tornes. Todos los pases. Ok. Zoom, zoom, zoom. Zoom, 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 zoom. Es muy bueno. Y sí, qué bárbaro. Es un marido cariñoso. Buena suerte. Y ya los demás muchachos ya están, ya están posicionados. Superverso. Entonces ahora sí. El juego continúa en la segunda parte. La tienen muy difícil los Grey Knights. Vamos a ver qué pueden hacer si logran controlar ambos objetivos. Vamos a ver qué pueden hacer si logran controlar ambos objetivos.